En el Estado de México seguimos avanzando. Gracias al esfuerzo de todos, se ha logrado estabilizar el número de contagios y sigue a la baja la hospitalización. Hoy nuestra ocupación hospitalaria es del 55% y seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud para poder apoyar a quienes requieren atención médica. Es muy importante seguir con las medidas de prevención para evitar que el ritmo de contagios crezca. Estamos trabajando para mantener un equilibrio entre las medidas de prevención y las actividades económicas. Porque así como es importante cuidar la salud, también es muy importante cuidar la economía de las familias. Apoyando a los pequeños negocios, protegemos el empleo. Estamos regresando a las actividades. Y es importante redoblar esfuerzos para cuidar la salud y no bajar la guardia. Debemos evitar los contagios. Y la mejor manera de hacerlo es mantener la sana distancia y seguir usando el cubrebocas. El uso del cubrebocas nos va a ayudar muchísimo en todas las etapas que vienen hacia adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!